La satisfacción después de esta victoria de equipo, podríamos decir, mayúsculas. Sí, sí, me alegro mucho por los jugadores porque al final, como tú lo has dicho bien, es una victoria de equipo. Yo creo que hemos hecho el partido, bueno, perfecto. No es que ha sido un partido perfecto, pero al final yo creo que ganar aquí no es fácil, pero preparamos muy bien el partido. Había que pensar como equipo, recuperar la confianza y yo creo que ha sido un buen partido para eso. Son tres puntos, pero nada más. En el mismo tiempo, con las críticas que hemos tenido estos días, hay que estar tranquilos nosotros, juntarnos cuando va y jugar cuando tenemos que jugar, como lo decimos hoy. Con ese trabajo del equipo al que hace usted referencia, hemos visto sobre el campo a un equipo muy compacto, muy junto, con muchas ayudas, con muchos apoyos. ¿Cuál es la consigna? ¿Qué es lo que les ha pedido? Sí, sobre todo a la hora de defender. Yo creo que nosotros en el bloque estuvimos muy juntos, muy compactos, muy contundentes todos. Y es más fácil cuando tú defiendes, pero la verdad es que jugamos contra un equipo que estaba también abierto, que jugaba. Entonces nosotros cuando encontramos espacio, como el tercer gol o el segundo, no, el tercero de Luka es eso, una recuperación de valor. Jugamos adelante y cuando hay espacio, bueno, sabemos jugar al fútbol. No es que nos han olvidado de jugar al fútbol, pero de vez en cuando, claro. Cuando juegas un equipo que está muy atrás, bueno, nos complica a veces. Mister, decía usted en la previa, es un buen partido para reivindicarnos. ¿Se ha reivindicado hoy el Real Madrid? Sí, 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 claramente, pero bueno, son tres puntos, nada más. Ahora hay que descansar bien, disfrutar, esto lo vamos a disfrutar, porque sí. Y luego ya pensar en el partido de martes, que viene ya rápido. Además, y ya por último, de todo lo futbolístico que hemos visto, anímicamente para el equipo y para usted, por ejemplo, ¿qué significa después del gol de Modric el abrazo que se dan en el córner, que hasta Courtois se recorre todo el campo para dárselo, sobre todo después de esta semana en la que quizás ha sido muy injusto con el equipo? Sí, bueno, muy injusto. No sé si muy injusto con el equipo, conmigo, con duda, pero al final me alegro por ellos, por los jugadores, porque al final son ellos que pelean en el campo. Y cuando veas esta piña, significa que este equipo tiene carácter. Y eso, bueno, lo vamos a intentar sacar cada vez que tenemos un partido. Y hoy lo hemos sacado como equipo. Y la verdad, hay que, hay que, yo estoy, de todas formas, orgulloso de mi equipo, como siempre. Gracias, míster. Felicidades. Comenzamos con Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Vamos a continuar de momento con la cadena CER, Javier Herraez. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas. ¿Qué tal? Javier Herraez, de la cadena CER, en directo en Carrusel Deportivo. Sí. Imagino, bueno, primero enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. No sé si usted se cansa a veces de queuden de usted, de su trabajo, hoy lo ha vuelto a hacer. Y sé que eso no es una pregunta, pero una reflexión de Luka Modric. Juego 20 minutos, suplente y marcó un golazo. Gracias. Sí, 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 pero bueno, al final, eso... Nosotros hicimos un buen partido, creo que también jugando con un equipo que sabemos que, bueno, que era un equipo muy abierto, que jugaba también. Yo creo que ha sido un buen partido y nos merecemos, me alegro por los jugadores, porque al final, se trata de eso, después de los últimos días, todo lo que dijeron, bueno, al final, me alegro por ellos porque se ve, y bueno, para terminar con, como tú decías, del gol hace de Luka, vi el equipo ahí, después del gol, todos juntos como una piña, y bueno, esto me alegro por ellos porque al final, son ellos que pelean en el campo y la verdad que podemos, bueno, estar contentos, disfrutar hoy de lo que hicimos hoy. Continuamos con Miguel Ángel Díaz, de la cadena Copio. Y mañana será otro día, y seguramente mejor para todos. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas. Imagino que, después de los comentarios, de las críticas que recibió los jugadores en los dos últimos partidos, y también alguna duda que se disipó sobre usted, si el equipo estaba herido. Bueno, quería preguntarle si se ha sido demasiado injusto con los jugadores y con usted en los últimos días, y de qué se siente más orgulloso de lo que ha pasado. Bueno, no sé si injusto, 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 al final, no va a cambiar, y lo hemos hablado tantas veces. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, y yo puedo estar muy orgulloso de mi equipo, porque al final se trata de eso, hacer un buen partido, creo que lo hicimos, jugamos, te digo, con un equipo que, bueno, también en su campo te puedes meter en problemas, y hemos tenido a Chibó dos o tres veces, yo creo que ellos también en la segunda parte hemos tenido dos o tres ocasiones para hacer el cuarto goles. Pero al final yo creo que contento por conseguir tres puntos aquí, porque son tres puntos nada más, pero hay que disfrutar de eso después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla. Pero eso no va a cambiar, ¿sabes? Lo sabemos. Ahora hay que descansar bien y pensar, porque viene rápido en el partido de martes, ya. Turno para Onda Cero, Fernando Burgos. ¿Qué tal, Cinerín? Buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Me gustaría preguntarle si tiene alguna explicación futbolística para ver el Madrid que hemos visto hoy, sólido, eficaz, y el Madrid de los dos últimos partidos, sobre todo de Betones. ¿Qué explicación le da? Bueno, explicación en el fútbol, cada uno puede explicar cosas, pero a veces no hay explicaciones. Yo creo que tuvimos problemas en los partidos que hemos tenido, los dos partidos, bueno, y puede pasar. Lo que hay que pensar es lo que hicimos hoy y se trata de eso, lo que queremos hacer, repetir, porque lo hicimos hace poco tiempo, ¿sabes? Los dos últimos, antes del Barça, ha sido complicado, pero antes yo creo que hicimos también partidos buenos. El año pasado tuvimos muchos partidos muy buenos y hay que conectar con eso, ¿sabes? El máximo posible para nosotros, pero a veces no lo consigue. Pero explicaciones, cada uno, pues vosotros lo habéis hecho y lo hacéis cada día. Yo la explicación la hago y la intento hacer con mis jugadores y hoy podemos estar contentos y disfrutar. No sé si lo he dicho ya. Disfrutar. Ya lo he dicho. José Álvarez, El Chiringuito. Hola, hola, ¿qué tal? Tinerín, buenas tardes, José Álvarez, desde aquí, desde las afueras del Camp Nou. Después de una semana difícil, complicada por resultados, por críticas, en España utilizamos una expresión que se dice callar bocas. ¿Usted cree que el equipo y usted personalmente han callado muchas bocas con este partido de hoy? Bueno, no estamos para eso, callar bocas. Nosotros estamos con nuestro trabajo, creer en lo que hacemos, estar juntos cuando hay que estar. Y yo creo que hoy es lo que hicimos. Lo hicimos como equipo. Estoy muy orgulloso de ellos porque a la hora de defender tuvimos un bloque compacto, medio, fuerte, que era muy importante. Y luego con un equipo abierto como también puede ser el Barça, hemos encontrado huecos dos o tres veces. Y bueno, al final se trata de eso, de intentar hacer un buen partido como equipo y es lo que hicimos. Al final lo más importante para nosotros es eso. Diario Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola Cinedín, enhorabuena por la victoria. Buenas tardes. Gracias, buenas. Quería preguntarle por el partido de Sergio Ramos, que llegaba justo después de los futuros que tuvo. Y su opinión sobre el partido que hay. Y lo que supone Sergio Ramos para el Real Madrid, que si alguna vez en su carrera incluso como jugador ha coincidido con algún jugador tan como él, ¿no? Tan bueno en el campo, con ese carácter, con ese físico. Muchas gracias. Bueno, sabemos lo que es Sergio, lo que representa, pero no solo como jugador. Yo creo que para nuestro equipo, para lo positivo que es siempre en el campo. Y yo creo que lo queremos siempre en nuestro equipo. Me alegro porque al final, pero, y él yo creo que el primero por el equipo, porque al final es importante, pero es importante ver al equipo jugar como lo hicieron hoy. Trabajar juntos, correr uno por otro y, bueno, hemos conseguido tres puntos y lo bueno es que no, Sergio no ha tenido molestia de lo que tenía. Y eso para mí es lo más importante también. Hacemos la última pregunta. Y ESPN, Jordi Blanco. Sí, hola, míster. Buenas tardes. Felicidades por la victoria. Yo quería preguntarle por el penalti. ¿Le parece normal o le parece, no sé si lo ha acabado de ver después por televisión, que un agarrón hacia la banda derecha acabe con el jugador cayendo estrepitosamente hacia la izquierda y que después solo se vea la jugada a través del VAR por las protestas del propio futbolista? Gracias. Bueno, ahí hay un árbitro. Yo creo que ha ido a mirar la jugada y luego, bueno, y todo penalti. No hablo nunca de los árbitros, que es una labor complicada, difícil y no voy a empezar hoy. Yo creo que ha visto la jugada y ha pistado nada más. Pero yo creo que, independientemente de esta jugada, yo creo que nosotros merecemos nuestra victoria porque al final yo creo que terminamos como 1-3, se podía marcar más. Es verdad que el Barça ha tenido también sus ocasiones. Pero bueno, yo creo que ahora hay que pensar en nuestra victoria y merecido, pienso. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, a disfrutar de la victoria, de una gran victoria en el...